¡Líbero Versus! Con el señor Tony Turco Mohamed en su casa. Acá, bueno, en su casa en Buenos Aires, ¿no? Porque vos estás de vacaciones, Turco. Bueno, bienvenido al Río de Versus. Gracias, gracias. Un placer. Le debía esta entrevista, así que se las debía. Lo venía esquivando, pero bueno, acá estamos. Con una remera, para la ocasión, te diría. También audito coleccionable, muy fanático. Fanático de Volver a Futuros. La verdad que es una película que me encanta. Me encantan las tres, así que bueno, lo disfruto. Ahora te voy a preguntar por una canción. Por una canción para musicalizar la entrevista. Una que arranque. Soy muy romántico, ¿viste? Con Luis Miguel. Amarte es un placer. ¡No! Me metiste a Luis. Claro, bueno, mexicano. Bueno, ¿viste? Estamos con ese tema. ¿Qué va a ser? Me gusta la música romántica. Me puede. Canta y de a pie a la entrevista. Amarte es un placer. El truco mamel. ¡Ay, no! No puedo. Si no hubiera sido jugador de fútbol, ¿habría sido? Utilero. Algo relacionado al fútbol, pero como no hubiese estudiado, porque seguramente me hubiese quedado colgado a los 18, 19 años, 20. ¿Por qué? Porque no, no. Me gustaba jugar al fútbol, nada más. ¿Qué otros trabajos tuviste a lo largo de tu vida? No, ninguno. Una semana mi viejo me llevó a laburar cuando tenía 15 años, porque había repetido de año en la secundaria. Entonces me llevó a laburar al depósito, a levantar unos caños en el verano. Pero cuando vine con la mano lastimada, mi mamá me dijo que no vaya más. La peor cagada que te mandaste en el colegio. He llamado por teléfono diciendo que había una bomba. ¡No! ¿De qué equipo eras hincha de chiquito? Huracán, eso es totalmente sentimental. Nosotros tenemos una frase, los hinchos de Huracán, que decimos, no traten de entenderlo. No lo podés entender. Canción preferida de la hinchada de Huracán. Una sola tiene que ser. El día que me muera me vas a escuchar, porque yo desde el cielo te voy a alentar. Soy quemero desde que nací, y quemero voy a morir. ¡Vivá, vivá, 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 vivá. San Lorenzo, vas a sortillar. Esa la saben todos en Huracán. ¡Vivá, vivá, 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 vivá. Todo es folclor, no sé, canta de... ¿Dónde está el teló? Cuando sumiste como técnico al Huracán, dijiste que el club estaba en ruinas. Cuando yo llegué en 2005, el club estaba muy mal, estaba muy mal. Es más, un día tuvimos que salir a pedir remeras para jugar contra Sarmiento de Junín. Ese día Sarmiento de Julín nos jugaba con remeras blancas y nosotros no teníamos rojas, teníamos negras, pero teníamos 10, 12 remeras negras. Entonces en la tienda había 3 o 4 y bueno, hubo que pedir a la gente que venía, la gente se las cambiaba por las blancas, le cambiaba remeras y le tuvimos que poner los números con cinta adhesiva. En este equipo tenías a Dani Stone, ya perfilaba como rebelde. Sí, siempre, siempre. Canchero. Cuando jugaba con nosotros, Huracán un día apareció con el corte de Ronaldo, todo pelado, con la cresta acá arriba, pero ya pintaba para ser un rebelde, un loco lindo. El gol que más gritaste en tu vida. El ascenso a los Andes, en el 90. De Huracán, 0 a 0 el partido ahí estamos, ¡Gol! ¡Gol! La frase de la que no se olvidan los hinchas independientes. Nos dejaron el cajón abierto, que la gente se quede tranquila, que lo vamos a dar vuelta. Se lo damos vuelta, acá le ganamos, se lo ganamos con la gente, pero era increíble la energía de la gente. No sentía lo mismo el domingo, pero en el torneo, en el torneo, en el torneo internacional, era increíble, la mística, la gente te empujaba. ¿Te echó la barra de independientes? Estaba muy metida dentro del club en ese momento y la verdad que no daba para más. Un par de años más adelante sucedió lo peor, lamentablemente, para la gente, que es la menos culpable de todo. Le liberaron para bajar hasta el hall, me acuerdo, en un momento. Hasta el hall de la puerta, liberaron la puerta de entrada. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan que no tienen que pasar. Los primeros que queremos ganar somos nosotros. ¿Te pedían guita para los viajes? Viaje a Japón, de los pasajes, pagar los pasajes. Una compra que te arrepentís de haber hecho. Me compré, que no me tenías que haber comprado una Nissan 240 en el año 90, ¿entendés? No tenía más, nada, no tenía casa, no tenía nada, pero en una Nissan 240, que era la única en Buenos Aires. Y bueno, nada, cabeza, cabeza de termo. ¿Primer auto? Un 147 blanco. ¿Modelo? Ahora ha sido 85, 84. ¿La mejor ciudad que visitaste? Me gusta mucho Las Vegas. ¿Cómo es el turco suelto en Las Vegas? Me encanta todo, me encanta ir a comprar, me gusta ir a comer, me gusta jugar, me gusta divertirme. Dos veces por año vamos siempre. ¿Vas con tus amigos? Sí, 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 te invito, los invito cuando quieran venir. Arrancamos, después de la vuelta no sé de qué día volvemos, ¿viste? Pedí permiso. Una locura jugando al fútbol. La famosa en Huracán, con Boca, en la cancha de Boca. Pero no es la jugada del gol, sino que es cuando yo salgo a la cancha, ¿entendés? La bombonera, en esa época el visitante va a la tercera bandeja. Y yo salí y caminaba y miraba a la gente que había traído a Huracán, ¿entendés? Con la remera de Boca puesta. Y la gente de Huracán me cantaba y yo caminaba y saludaba para allá, ¿viste? Claro, y ya los de Boca me apuntaban con unos misiles. Pero bueno, fue una cosa de pivo. Hoy no se lo haría siendo más consciente. Pero bueno, es una locura. Después de eso justo viene la jugada del gol, que pasa eso y después no pude jugar un gama en Boca. ¿Te fuiste en el baúl de un auto por el supuesto gol que no quisiste hacer? Me tuve que ir en el baúl de Heller, sí. Ese día sí me tuve que ir escondido. Me tuve que ir a la AFA, me sacó hasta por atrás del parque del examen y después me fui a concentrar con la selección. ¿Te estabas esperando la barra afuera? La gente, los socios, todo, ¿no? La jugada no es tanto. El tema es, durante el partido, después todas las pelotas que toqué, la bucheo general. Quería que termine el primer tiempo, estaba con unos nervios, ¿viste? Me daban la pelota, la recibía y todo. Y me apoyaba, y me apoyaba. Terminé el primer tiempo y me sacaron. Adiós. Otra locura, River América por Copa suspendido en el Monumental, ¿pedís bajar una AM de un micro para irte con tus amigos? Era General Paz por Liniers, sí. ¿Solo con el bolsito de la América? Solo con el bolso y me tomé el taxi hasta el hotel de vuelta. El gerente del club llamó al hotel, te dejó una habitación, nada, y cuando llegué al hotel llamé a mis amigos. Y a la cancha, y a la cancha de vuelta. Y bueno, ¿qué va a ser? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Alguna vez te agarraste a trompadas con algún jugador, rival o compañero? Con Diego con La Torre, con Diego, compañero de Celaya. Yo estaba jugando para los suplentes y él los titulares, y no me acuerdo cómo fue el diálogo. Porque aparte vivíamos juntos, me dijo algo y nos fuimos a las trompadas. Creo que me rajunió un poquito él. San Juan en la final, allá cuando fue el famoso de Jiménez con Gracán, fueron al frente los pibes terribles. Yo tiré alguna cosa, pero trompadas no. ¿Los volteó Jiménez ese día? Yo creo que sí. Se sentía, viste, se olfateaba. Por algo no dirigió nunca más, ¿no? ¿Quién es peor, Jiménez o Bracenas? Todos hablan del gol ese, pero para mí la jugada más puntual es el gol de Domínguez. Domínguez está habilitado por cuatro metros. Es algo increíble. Domínguez está habilitado por cuatro metros, no por un metro, ¿eh? Por cuatro metros. Y el juego de línea nunca se dijo nada. Ricardo Casas. Y yo siempre que me tocó enfrentarlo, siempre se lo dije. Y él siempre sabe que, bueno, que para mí es una jugada increíble, que un tipo de fútbol no se la puede comer. Volviendo a las piñas. ¿Junta te fue a buscar a tu casa para pelear? Boca Independiente. Ese día le ganamos 1 a 0 en la cancha de Boca. Vos en un contragolpe, yo voy llevando la pelota y Blas me viene corriendo de atrás. Yo la toco para el costado. Y Blas nada, nada más hace nada, me empuja. Y yo grito, ¡ay! Ay, creo que era Bava el árbitro, Juan Bava. Estaba mirando para otro lado, escuchó el grito y viene y le hace a Junta Amarilla. Y ahí roja, puro, hecha. Y Blas me agarra en el piso y decíle que no te toqué, decíle que no te toqué, bo. Y el otro día, a las 6 de la mañana, aparecen soldati. A golpearme la puerta, a tocar el timbre. Y le gritaba a mi mamá, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Quién es? Junta, Blas. Decíle que es Blas, que lo vine a buscar. Y nada, yo estaba en la ventana y había escuchado. Y me asomo después y le digo, ¿qué pasa, lobo? Salí, vení. Le digo, no, no, no voy. Salí, vení. Salí porque tiro la puerta abajo. Yo me dice, nunca te hice nada, nunca te dije nada. Andá mañana a la AFA, cuando vas a declarar, decíle que no me tocaste. Y nada, yo fui y le dije que no me había hecho nada. Mirá, ¿te convenció? No, me convenció, pero me dieron una fecha mía y a él ninguna. Pero independiente me dijeron que era un tarado y nada, Marcheta me dijo de todo. Sos un tarado, me dice, ¿cómo vas a decir eso? Y le digo, bueno, si no me iba a cagar a trompada, le digo. ¿Cómo fue la pelea con Klopp? La pelota va larga, Funes Moris le quiere ganar la espalda porque siente que la pelota pica y le pasaba. El tipo pica, cuando la va a controlar, ve a Funes Moris de reojo y le hace tap, la para con la mano. En tres cuartos de campo de ellos, último hombre. Ahí cerca del banco mío, ya estaba a 10 metros, viene el árbitro chileno y cobra, pum, mano. Y yo le grito, amarilla, amarilla, es amarilla, ¿viste? Y se cagó todo. Y viene corriendo y me empieza a protestar a mí. Y ahí salta Klopp y dice, ay, ay, y él me hace así como cargándome, ¿viste? Como diciendo, ay, te dice amarilla, ¿viste? Y ahí le digo, ¿qué te pasa vos? No sé qué. Y él medio que me putea en inglés, ¿viste? No, en alemán, nada, en inglés me putea. Y yo entiendo, y lo reputeo. Y cuando vi que no me entendía, me agarré mis partes íntimas y se las mostré así como estaba re sacado. ¿Cuál fue tu mejor look? Vinci Colita. Sí, con los 20, 21 años, calza. Calza, Vinci Colita fue, yo creo que el look más representativo. Muy admirador de los Chicago Bulls y miraba al loco Rodman y nada, tenía los pelos pintados de colores. Después pintaba de todos los colores. ¿El título que más disfrutaste? No, el último, el 29 de diciembre del 2019, en el estadio Azteca. Para mí fue lo máximo. Lo máximo porque yo siempre tuve dos promesas con mi hijo, con Farid. Me acuerdo del Mundial de Alemania, mismo, todo. Porque nosotros cuando fuimos al Mundial de Alemania habíamos perdido la promoción con Argentino Juniors, con Huracán. Y a los dos días nos fuimos de viaje. Y nada, teníamos la espina clavada. Y él decía, bueno, un día vamos a volver a Huracán y vamos a ascender. Y vamos a ir a Monterrey porque él es de allá, él era la mascota del equipo y todo. Y vamos a salir campeón con Monterrey. Bueno, después pasó lo que pasó al mes. Y nada, quedaron esas dos cosas pendientes. Con Huracán pude volver al año y ascender. Ahí está Alegría. Que en estos momentos Huracán va a festejar. Huracán es de primera. ¿Cómo hiciste para reponerte de la muerte de un hijo? Es lo que no le desea a un ser humano, ¿viste? Es el golpe más bajo que podés recibir. Al mes, viste, que yo me acuerdo, me escapé de mi casa con el coche, con la muleta al bar. Le aparecí en el bar a mis amigos. Porque el coche era automático, con el pie derecho pudo manejar, ¿viste? Con la pata izquierda no. Y yo tenía toda la pata operada. Y nada, ahí bueno. Y yo sentía como que, ¿viste? No me trataban como siempre, mis amigos. Hasta que un día hice una reunión con ellos y les dije, escúchenme, si a mí no me cargan o no volvemos a hacerlo de antes, les digo, no vengo nunca más. Le digo, ¿qué me quiere que me muera? ¿Viste? Porque me veían como con lástima. ¿Entendés? Y por ahí no pasa la vida. El otro día vi que en tu Instagram pusiste, ponés la foto de él y ponés como que nos queda una charla pendiente. Sí, una cita. Sí, la cita no ha cambiado. Es una canción de Luis Miguel. Que se le hizo a la madre. Pero nada, ya lo vamos a encontrar. Seguramente. Pero mientras tanto, yo voy a disfrutar acá abajo. Después le me está esperando arriba el enano. No vamos a encontrar más adelante. Cambiamos la rocola, Turco. ¿Qué ponemos? Yo te voy a tirar una de Ismael Serrano. Ahora que te encuentro. Esa es. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Ahora que te encuentro, todo se vuelve verdad. Lionel Andrés Messi. Una leyenda. Ya, para mí, aunque no se ha retirado, es una leyenda. ¿Le diste el abrazo que necesitaba después de perder la segunda final contra Chile en Estados Unidos? Vos estabas comentando. Y justo salí por donde salía el micro de Argentina. Miro así, en la rampa, y viene Messi caminando solo. Y yo atiné a caminar, a buscarlo. Y nada, nos abrazamos. Y él en ese momento había renunciado. Y nada, lo abracé y él necesitaba un abrazo. En ese momento, estaba mal, estaba golpeado. No, no, él me decía, me acuerdo que me decía llorando, estaba llorando. Él estaba muy triste, decía como que me quiero morir, me quiero morir. Tranquilo, el fútbol y la vida dan revancha. Y como te digo yo, no sabés el momento que te va a tocar. Y a él se la puso en Brasil, en el Maracaná. Lástima que no estábamos todos. Y así estábamos todos ahí. Señoras y señores, griten conmigo, 28 años después. Gracias Dios, gracias Diego, gracias Messi. Alfio Coco Basile. No, un padre. Dentro del fútbol un padre. El número uno. El número uno por respeto, por código, por convicción, por vestuario. Te puso en su debut y convertiste. Yo ese día volví, volví con el micro, me bajé en la, en la, porque el micro iba dejando los jugadores por donde, los que volvíamos, otros volvían en coche, todo. Y yo me bajé en el autódromo, en el autódromo y no pasaba ningún taxi y me tomé el 91 a las 6 de la mañana. Con el buzo de la selección me tomé el bolsito y me tomé el 91 hasta mi casa. Jugaste aquel famoso partido en Wembley. ¿Qué les decían los ingleses? Primero que nada nos decían, nos cargaban que éramos indios, ¿viste? Cuando entramos a Wembley, hicieron todo un cordón de gente y nos hacían, va, 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 así nos hacían bien. Ya estuvo Pesutti. Nos hacen como indios y luego Enrique se asoma y dice, hoy acá en Wembley le rompemos el culo. Y el turco le dice, Wembley, bueno, pero el culo se lo rompemos igual, dice. ¿Un equipo en el que te hubiese gustado jugar o haberlo dirigido? El Real Madrid. A mí me gustaba jugar en el Real Madrid. ¿En un momento te iban a ceder de Ferentina a España? Sí, sí, no, no quise. No porque en ese momento en la Liga no estaba, pero era para el Zaragoza, era para el Betis. Preferí venir a Boca. A mí me preferí venir a Boca. Me gustaría dirigir Boca a mí en algún momento de mi vida. Pero bueno, si no se da, o la selección. ¿Por qué Boca? Porque Boca es Boca. Boca es pasión, es pueblo, es un... moviliza. El turco Mohamed estuvo a punto de dirigir, ¿en? Boca estuvo a punto de dirigir. ¿Cuándo? Y ahora cuando fue lo de Gustavo, lo de Alfaro. Es tampoco una espina, no. Yo digo, como te dije en toda la entrevista, y como dice acá, te dice ahí. El tiempo acomoda todo. ¿El compañero más canchero que tuviste? No, la torre. La torre. Sí. Era para darle un cocorrón siempre. ¿El compañero más fiestero que tuviste? No, un brasilero, el negro de... Nielson Silva de Melo. Desaparecía y yo sabía dónde encontrarlo. Los viernes de la noche le decía al técnico, tranquilo. Iba y lo traía. Y se juntaban todos los compañeros y decían, bueno, si hacés dos goles negro te perdonamos, ¿viste? Y el negro el domingo metía dos, boom. Y desapareció otra vez hasta el viernes. ¿Pudiste entrenar sin dormir alguna vez? Me tenés que preguntar al revés. ¿Dormiste para ir a entrenar? ¿Te ofrecieron drogas alguna vez? Sí. ¿Consumiste? No. ¿Se puede mentir acá, eh? Sí, totalmente. Incomprobable. ¿Vino o cerveza? Vino tinto. Vino tinto y después gin tonic. Si te damos una picada, te damos un campari a la mañana, a las 11 de la mañana te arranco con un campari y un poquito de queso, salamito, boom. Ya a las 12 te empiezo a cortar el choricito y la entraña, ¿qué querés? Un vinito, buen vino. Y terminamos a la tarde en gin tonic. ¿En Soldati qué había? Tetrabrilla había en Soldati, para la banda de la esquina. ¿Un sueño pendiente? Haber sido campeón con Huracán en primera, pero lo puedo llevar a la vida real viéndolo campeón en primera, viéndolo como hincha, como presidente del club, como directivo. ¿Un papelón? En la última etapa que estuve en Huracán, como técnico, para mí fue un papelón. Fue horrible. No estuve en mi mejor versión, siempre le pedí disculpas a la gente porque no sentí que lo representé y para mí fue muy frustrante. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Este, al pasado. Al pasado. Pero si yo toco algo del pasado, cuando vuelvo a la realidad, que siga estando como está ahora. El turco a Mohamed se parece físicamente a... Irpino, con Irpino, sí. La mujer más linda del país es... En mi época, son atravesos. ¿Mañanero o de noche? Mañanero. ¿Posición preferida en la cama? Yo arriba. ¿El turco a Mohamed le tiene miedo a...? A la muerte. ¿Hacés un asado y tenés que invitar a tres personajes? ¿A quién elegís? Maradona, Messi y el Doc, que invente la máquina. ¿El cholo es amigo y no lo invitas? ¿Al cholo? No, te empiezas a hablar de táctica, dejá. Las copas te las empiezas a sacar y te las empiezas a mover. Hay momentos que no las tenés que mover. ¿Un ídolo de chico? Nosotros crecimos con Maradona. Diego, para mí, es el máximo referente que tiene el deporte argentino, el fútbol argentino, el fútbol mundial. ¿Se lo dijiste después cuando te hiciste amigo? Sí, él lo sabe. Yo estoy todavía haciendo el duelo de la pérdida de Diego, porque para mí yo todavía no lo puedo creer. El otro día justamente estaba mirando la entrevista que hiciste vos y yo no lo puedo creer. Boliche preferido. No hay persona de los 90 que no te diga New York City. Fue un ícono, algo totalmente majestuoso. Y aparte, hay muchas historias ahí, vividas con Diego. ¿Vos ibas con Diego? Diego llegaba. Diego llegaba siempre. Pasa que en esa época no tenías manera de decir voy para allá. Él llegaba, ¿entendés? Y de repente aparecía por la puerta de atrás, salía por la barra y salía una cosa pequeña así. Ahí llegó. Llegó el pequeño y a veces con la cabeza, a veces llegaba en York. Según. Si salía, 10 de la noche, camisa, perfumado, bien todo, arito, todo. Y si llegaba a 3, 4 de la mañana, llegaba con York y remera. La última vez que lo vi yo a él fue en 2000, bueno, no sé, acá en una clínica que estaba operada de la rodilla. Que lo fui a ver y me hizo el caño con el papel higiénico. Y digo, me voy al baño pequeño, no aguanto más. ¿A dónde va? Al baño, abríme. Y entré. Cuando salí, estaba sentado acá y tenía un rollo papel higiénico acá y me hace tac, un caño con la zurda, con la pata operada. ¿Viste? Me dice, seguí durmiendo, me dice, seguí durmiendo. ¿Qué te parece lo que está pasando hoy con el entorno, con la familia? Había que estar todos, hablar o opinar cuando estaba en vida, ¿no? Porque todo, desde el día que lo vieron, el día que fue a la cancha de gimnasia, que no estaba en condiciones, hasta que se nos fue, pasó un tiempo. Durante ese tiempo nadie dijo nada. Esto fue lo único que voy a decir, nada más, no voy a hablar nunca más del tema de Diego. Pero nadie dijo nada, entonces se pudieron haber ocupado todos de ese tema. Antonio Ricardo Mohamed es... El mejor legado que dejo en todo el lugar donde estoy, se lo digo a mis hijos, que hoy juegan al fútbol, es donde van a jugar, que le digan cómo es el padre. Nada más. ¿Te gustó? Espectacular, espectacular. Muy buena, ¿eh? No, 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 lo que no me gustó es que no canté, ¿viste? No canté, yo soy de cantar, ¿viste? Pero tengo que tener la música de fondo. Canta el país, el turco Mohamed. Chau, así nos vamos. Te he puesto muy mojada. La vergüenza. Solo ya sin ti, me tienes como un perro herido. Eres como un perro herido. Sin sonido.